La mayoría de estos productos tienen un precio inferior a 30 dólares y todos ellos os van a encantar. Hola a todos, bienvenidos a un grupo de reviews. Hoy vengo a traeros una selección de productos económicos y recomendables que puedes comprar en internet. Existen miles de productos tecnológicos en el mercado y una gran cantidad de opciones y modelos a la hora de escoger cada uno de ellos. Por esta razón, escoger el modelo que más se adapte a tus necesidades puede resultar bastante complicado. Sobre todo en la gama económica, donde el mercado está completamente saturado. De una forma u otra, he tenido la oportunidad de probar muchos productos económicos en el canal y además compararlos entre muchas otras alternativas en el mercado. Por esta razón, hoy os quiero traer una selección de productos económicos que os va a encantar. La mayoría de ellos con un precio inferior a 30 dólares y todos ellos siendo totalmente recomendables. ¿Tenéis ganas de conocerlos? Pues no os perdáis el vídeo. El primer producto que quiero enseñaros es casualmente el último modelo de auriculares que ha presentado Xiaomi. Y se trata de una apuesta segura dentro de la gama económica. Se trata de los auriculares Mi Air 2 SE, la renovación de los Air 2 de Xiaomi y por los 23€ a los que se pueden conseguir son una opción redonda. Empezando por su diseño, se ven como unos auriculares mucho más premium, con una apariencia semi-near muy parecida a los Airpods de Apple. Pero más allá de esto, la razón que hace que sean tan recomendables es que son equilibrados en todos los apartados. Cuentan con un sonido más que decente, una muy buena autonomía, buenos micrófonos para llamadas y una latencia bastante reducida. Y además, han añadido sensores ópticos en ellos, un apartado que suele estar reservado para auriculares bastante más caros. Sin duda, si estáis buscando unos auriculares con diseño semi-near y muy económicos, iros directamente a por esta versión. Por poco más de 20€ no vais a encontrar nada tan completo y que funcione tan bien. Soy consciente de que los auriculares semi-near no quedan bien o no le gustan a todo el mundo. Y por esta razón, el segundo de los productos que quiero enseñaros es la opción más recomendable dentro de la gama económica y con diseño inear. Se trata de los nuevos Trons Maronix Free y son los auriculares más completos que ha lanzado la marca. Empezando por su diseño, si por algo destaca, es por lo bien que encajan en los oídos y por lo discretos que se sienten, lo cual los hace ideales para hacer deporte. Pero más allá de todo esto, son capaces de ofrecer una experiencia notable en prácticamente todo. Cuentan con un sonido muy bueno, con unos excelentes graves, una muy buena autonomía y un control de reproducción excelente. Pero es que además, y muy orientado a la situación actual, han incorporado certificación IPX7 para poder limpiarlos y un sistema de esterilización UV dentro de su estuche. Si bien es cierto que los micrófonos no ofrecen una buena experiencia, van a ser los mejores auriculares que vais a poder comprar por su equilibrio en el resto de apartados. Teniendo en cuenta que su precio habitual es de unos 29€, sin duda, son los auriculares inear más completos dentro de su gama. Personalmente, me están encantando. El tercer producto que quiero enseñaros es uno de los indispensables dentro de mi mochila. Y se trata de uno de los ratones más recomendables y económicos que podéis llevar a cualquier parte. Se trata del Xiaomi Mi Wireless 2 y tiene todo lo necesario para aparecer en este vídeo. Es un ratón realmente compacto y ligero y con un diseño muy cuidado y minimalista. Incorpora un sensor con mil DPI fijos y con un pincho USB para conectarse de forma inalámbrica. Pero, por lo que realmente destaca, es por ser totalmente silencioso. Con unos pulsadores que no hacen prácticamente ningún ruido y que lo convierten en la opción perfecta para utilizar en clase, en el trabajo o en cualquier parte. Llevo utilizándolo durante más de 6 meses y me parece la mejor opción para llevar dentro de la mochila. Sin duda, el ratón Mi Wireless 2 de Xiaomi es una apuesta segura como ratón para usar en cualquier parte. Y lo mejor es su precio, ya que se suele encontrar entre los 10 y los 15€ siempre dependiendo de la oferta. El cuarto producto que quiero enseñaros pertenece a la gama de relojes inteligentes. Y al menos hasta la fecha, es la opción más recomendable y económica que he probado. Se trata del Halo Solar, el segundo reloj inteligente que ha presentado la marca y que se engloba dentro del ecosistema de Xiaomi. Y han hecho un excelente trabajo con él, ya que es capaz de cumplir en todos los apartados. Empezando por su diseño, cuenta con una apariencia minimalista con cuerpo metálico, es resistente al agua y se siente bastante premio. En él, contamos con una serie de funciones muy similares a la que podemos encontrar en una pulsera inteligente. Con un apartado deportivo compuesto por 12 modos, mediciones de nuestra actividad diaria con ritmo cardíaco y sueño, control de la reproducción de música y gestión de notificaciones recibidas en el teléfono. Realmente no ofrece nada nuevo, pero sí que lo hace todo bastante bien y no se le puede pedir absolutamente nada más en esta gama tan económica. Al menos en mi opinión, el Halo Solar es el mejor reloj inteligente que vas a poder comprar por 30€. Una apuesta totalmente segura que va a cumplir en todos los apartados. El quinto producto que quiero enseñaros tenía un precio de lanzamiento de casi 100$. Y la razón para traerlo en este vídeo es que ahora se puede conseguir una oferta por poco más de 35. Se trata de los auriculares Hi-Fi Xiaomi Pro, el modelo de diadema con más personalidad que ha lanzado la marca hasta la fecha. Cuentan con una presentación muy premium, incluyendo un estuche rígido de transporte, y con un diseño con mucha personalidad, con drivers y detalles en dorado, fabricado en la acción de aluminio. Son plegables y cuentan con un acolzamiento bastante cómodo, aunque las orejeras pueden ser algo pequeñas para aislar totalmente. Pero lo mejor de estos auriculares es su sonido, el cual destaca por incorporar unos graves muy potentes y pronunciados, que si os gusta este tipo de sonido, os van a encantar. Eso sí, en este caso no son inalámbricos y se conectan por su cable ya de 3,5mm, lo que los hace ideales para tareas como editar vídeo. Sin duda, son unos auriculares muy premium y llamativos, y totalmente recomendables en su precio actual, ya que por unos 37€ son una opción muy a tener en cuenta. El sexto producto que os traigo es la pulsera inteligente más recomendable y económica del mercado, y sin ninguna duda, la mejor opción por debajo de los 20€. Se trata de la Redmi Band, la primera pulsera inteligente que ha lanzado Xiaomi bajo su submarca, y si por algo destaca, es por ofrecer prácticamente las mismas funciones y experiencia que las pulseras más populares del mercado, eso sí, a un precio mucho más reducido. Su diseño es algo tosco y con líneas rectangulares, siguiendo la línea de las pulseras de Fitbit. Pero más allá de su apariencia, ofrecen un rendimiento más que notable en todos los apartados. Tiene una pantalla TFT con un nivel de brillo y calidad más que decente, sensores de precisión para una medición deportiva bastante precisa, y una gran cantidad de carátulas para su personalización. Su único inconveniente es que por ahora solo está disponible en versión china con idioma en inglés, pero si esto no es un problema, es lo mejor que puedes comprar en su precio, y es que se puede encontrar por entre 15 y 20 euros, y es totalmente recomendable. No podría hacer este vídeo sin teneros un altavoz inalámbrico, y he decidido escoger una de las opciones más económicas y recomendables que he probado, y que además ahora está a un precio mucho más bajo. Se trata del altavoz Tronsmart T6 Mini, el pequeño de la familia que incorpora una ficha técnica más que competente. Su diseño sigue la misma línea de la gama T6 de Tronsmart, con un cuerpo cilíndrico cubierto de tela, y con el control de reproducción en la parte superior y el driver pasivo en la parte inferior. Es totalmente inalámbrico con Bluetooth 5.0, y es capaz de ofrecer hasta 15W de potencia, y un sonido en 360 grados para una mayor inmersión. Además, dispone de IPX6 para resistir esas picaduras, y una batería que ofrece prácticamente 20 horas de autonomía. Sin duda, el T6 Mini es un altavoz muy top, que se puede conseguir a un precio ridículo, ya que ahora está por unos 17€, y además con envío desde España. El último producto que quería enseñaros es el único que sobrepasa los 50€, pero pese a ser más caro que el resto, es una de las mejores opciones en cuanto a consolas portátiles chinas que podéis comprar en la actualidad. Se trata de la RG350, y tras más de 6 meses desde su lanzamiento, sigue siendo la opción más recomendable en su precio. Empezando por su diseño, cuentan con un perfil horizontal tipo PSP que la hacen realmente ergonómica, e incluye una botorena compuesta por dos joysticks, 4 batillos, 4 botones de acción y una cruceta, y su pantalla es de 3,5 pulgadas IPS y se ve bastante bien. Pero si por algo destaca, es por las posibilidades que ofrece en su interior, siendo capaz de emular la mayoría de consolas clásicas hasta PS1 e incluso algunos juegos de Nintendo 64. Su software es completamente abierto, y por lo tanto te permite que puedas modificar distintos apartados y añadir nuevos emuladores. Y las opciones en los juegos son infinitas, pudiendo insertar cualquier cantidad de juegos, gracias a su soporte para tarjetas microSD de hasta 128GB. A día de hoy, sigue siendo la consola china más recomendable, y es una excelente opción para jugar a tus juegos clásicos en cualquier parte, con un precio que suele estar entre los 60€. Y estos son algunos de los productos económicos más recomendables que podéis comprar por internet, todos ellos con un precio muy ajustado y que en la mayoría de ocasiones no sobrepasa ni los 30$. Personalmente, el producto al que le saco más partido es el ratón de Xiaomi, ya que me lo llevo prácticamente a cualquier parte. ¿Cuál ha sido vuestro producto favorito? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sé que este no es mi contenido habitual, pero si os gusta este tipo de tops de productos económicos, puede que dentro de unos meses lo vuelva a hacer con nuevas recomendaciones, así que si queréis verlo, dadle muchísimo apoyo. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.